Lo que más me duele son tantas mentiras. Primero, durante más de 30 años me han hecho creer que soy hijo de Doña Juana y ahora resulta que no, que a lo mejor soy el ilegítimo del conde de lugar. Aunque puede que tampoco sea cierto. Tú por lo menos supiste desde un principio la verdad, pero yo me la he pasado viviendo en el engaño permanente y me ha sido un fuerte golpe. Sí. Pero como bien dice Doña Isabel, la calidad de una persona no la del apellido, sino lo que tiene dentro. La generosidad, la bondad, la nobleza. Y eso es lo que hay en ti. ¿Estás segura de que todo eso tengo? Sí. ¿Qué me cuentas de Antonia? Está muy ilusionado con su nuevo trabajo. Diego le ofreció una remuneración espléndida y hasta piensa comprar más tierras. Yo le dije que no lo hiciera. ¿Por qué? Tengo miedo, Luis. Antonio es buena persona y sí se confía cuando tú vuelvas. ¿Se lo dijiste? ¿Le dijiste que estoy vivo? Te di mi palabra y por eso no lo hice. Pero Diego le ha contado que como no eres pariente... Ya sabe que no soy hijo de Juan. Sí. Y también le contó que llegaron a un acuerdo tú y él, que te ibas de Cuencas para siempre a cambio de conservar tu apellido. Qué infeliz. Bueno, además le dijo que jamás estuviste interesado en Rafael, que insistías en verlo para ver mi amor. Y se lo creyó. Sí. Por eso me gustaría decirle que vas a volver, para que por lo menos esté prevenido. Por favor, no lo hagas. Se lo va a contar a Diego. Y si se lo cuenta, jamás estaremos seguros si fue él quien intentó matarme. Siéntate. Quiero hablar contigo de otra cosa. Me gustaría nuevamente pedirte perdón por lo de Santa Rita. No entiendo por qué lo hice. Te juro que no era mi intención. No sé, ya me lo explicaste. ¿Me crees? Ahora sí. Cuando me llamaste y acudí a ti, te besé porque no quería alertar al negro que estaba afuera. Y en ese momento empecé a sentir algo. Algo que nunca había sentido, algo importante. Y un poco después me di cuenta que entre mis brazos tenía una mujer especial, sincera, espontánea. ¿Y tú? ¿Nunca tuviste dudas? No sé, ¿no se te ocurrió pensar que no era Antonio? Bueno. Sentía a un Antonio diferente. Y luego ya no pensé más. No soy una irresponsable, Hipólita, te lo aseguro. Algo me pasó contigo. Me duele saber que te hice daño y me arrepiento profundamente. Aunque, siendo sincero, tengo que agradecerle a la suerte, al destino, a lo que sea, por haberte encontrado. ¿Tú hubieras preferido que esto no pasara? Ahora no sabría qué contestarte. Me hubiera gustado que sucediera de otra manera. Tú y yo enamorados y viviendo juntos. Pero si pienso de que, independientemente de cómo se dio, gracias a eso tengo a Rafael, entonces siento que esa noche de Santa Rita fue un regalo del cielo. Para mí todo ese viaje ha sido lo mejor que me ha sucedido en la vida. Encontrarte a miles de leguas de distancia y ahora tener a mi hijo. Te quiero hacer un juramento, Hipólita. Y pongo a Dios como testigo. Pase lo que pase, nunca dejaré de amarlos. Nunca los voy a desamparar y siempre estaré a su lado. Dispuesto a todo amor y por ustedes. Dios, no quiero tu muerte, quiero tu vida. Quisiera gritarle a todo el mundo que eres mía. Y quiero hacerte el amor desesperadamente. Adelante. Buenas tardes. Pasa, mi amor, pasa. ¿Cómo les fue? Visitamos una finca que a doña Isabel le gustó mucho. ¿Y tú qué hiciste hoy? No mucho. Pasado mañana salgo de viaje. ¿A dónde vas? Primero al sur, a la hacienda de Olmedilla. Luego a las tunas, después al norte a ver las minas. Ah, entonces es un viaje largo. Sí, pero te voy a dejar suficiente dinero por si tienes algún imprevisto. No lo decía por eso. Lo sé, pero así me voy a quedar más tranquilo. También me gustaría aprovechar para ir a ver esas tierras que te dije. ¿Qué? ¿Junto a la plantación de vainilla? Te ruego que seas prudente y no te apresures porque si Luis regresa... No, 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 no. Mira, si regresa no va a haber problemas. Diego me lo aseguró, así es que no te aflijas. No sabes cuánto agradezco tu interés y preocupación. Estoy muy contento de que hayas vuelto conmigo. Te quiero. Te quiero de verdad, Hipólita. No, no, no. No te inquietes. No te inquietes, por favor. Entiendo que todavía no quieras estar conmigo. Y no soy la clase de hombre que se imponga. Lo que pasa es que... Por favor, no hacen falta explicaciones. Jamás, jamás te obligaré. Gracias. Pero me da pena porque sé que quieres tener hijos. Sí. Pero también tengo paciencia. Cuando llegue el momento, cuando estés dispuesta, me pones un arroz en mi recámara y así lo sabré. Tranquila. Es tan bueno, tan comprensivo. Pues sí. ¿Y entonces qué va a hacer con el otro? Es diferente, Ada. A Luis lo amo. Lo necesito. Sí, ya sé que está enamorada. Por Antonio siento afecto, como si fuera un amigo querido, un hermano. Por eso me duele lastimarlo. Se ha portado muy bien conmigo. Muy bien. Debe ser, Antonio. ¿Abro o no? Sí, sí, pero no te vayas. Solo te aviso que voy a salir. ¿No viajas mañana temprano? Sí. Sí, pero quedé con Diego que... Bueno, algo quiere decirme del trabajo. Está bien. Nos vemos mañana. Que descanse. Adiós. Como que lo vi muy arreglado y perfumado. Si tiene un amante, te juro que hasta gracias le daría adiós. Así me dejaría tranquila y no me sentiría culpable de no cumplirle. De acuerdo, niña, sí. Pero con las queridas los hombres gastan dinero y no creo que don Antonio tenga mucho. Ande, a dormir. Vengo a descubrirme porque mañana me voy. ¿Tan pronto? ¿Así volveré antes? Pues, te voy a extrañar mucho. Yo también. ¿Y a tu mujer? Entre Hipólita y yo hay otro tipo de relación. No entiendo. Cuando vuelva, te lo platico. Ahora quiero estar tranquilo con una mujer cariñosa que me quiere porque sí me quieres, ¿verdad? Por supuesto. Me hace sentir decente, normal. No sabes cuánto te lo agradezco. Yo también. Contigo me siento muy bien. Cuando voy a renacer, ir desafiando al destino, abre un mundo para...